Tengo violetas Y tengo un jardín de rosas La redención Vienen pa' acabar con el sistema Babilón Debemos unirnos con mi señor El rey de reyes hay león conquistador Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay Sanísimo reino de Etiopía Tierra linda donde Marcos nos guía Black Esarlán en la salvación Para salvarnos de la maquidión Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay Mira como Babilón está llorando Porque mi león se lo está devorando Mira como la ramera está cayendo Oye que mi pueblo se está divirtiendo Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay Cubierto es por su santo nombre y mano Tanto un corazón sentimiento hermano Liricas ardientes a Babilón Para derrotarlos con fireball Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay del king of the fire Burra Zavaray, Burra Zavaray Burra Zavaray, Burra Zavaray El perro así la si hay Haga sus trabajos, yo vengo a patinar y ya Háganlo, sin hablar así Por eso es 13, por eso se vengo a patinar y ya Ustedes verán Yo lo digo Yo lo digo Juego, purificación Prende ya la hierba que te da meditación Mira mi hermano, como canto yo Mira que peleo con la garra de león Mira esto, mira que te enseño Esto lo aprendí desde que era muy pequeño Esto mi hermano, lo tienes que saber Esto lo comparto desde el fondo de mi ser Esto juego, purificación Esto es lo que dice la letra de mi canción Amar a mi padre, amar al señor Amar a tu hermano y darle tu bendición Este es el mensaje que transmito yo Gracias por la vida que me da el creador Gracias a la gente, a mi emperador Pórtame la fuerza pa' cantar este gangsta Prende fuego, purificación Prende ya la hierba que te da meditación Mira mi hermano, como canto yo Mira que peleo con la garra de león Prende fuego, purificación Prende ya la hierba que te da meditación Mira mi hermano, como canto yo Mira que peleo con la garra de león El día esperado se aproxima ya Flotan las banderas de la familia real Todos los leones sigan el compás Sigan las naciones del hermano Razulia Ya se acerca el día de repatriación Todos los hermanos que salgan de Babilón Y mi Manuel les da la bendición Los hígado de fuerza y les de la salvación Yo quedo contento con esta canción Le canto a la gente y le canto a mi señor Prende el fuego de purificación En la llamarada que convierte en fallamón Yara Safari viene a gobernar En un mundo justo lejos de tanta maldad También le canto a Epres Manan El vivo ejemplo de amor y de bondad Prende el fuego, purificación Prende ya la hierba que te da meditación Mira mi hermano, como canto yo Mira que peleo con la garra de león Prende fuego, purificación Prende ya la hierba que te da meditación Mira mi hermano, como canto yo Mira que peleo con la garra de león Mira esto que te enseño Eso lo aprendí desde que era muy pequeño Esto mi hermano, lo tienes que saber Esto lo comparto desde el fondo de mi ser